Música Hoy comienzo el nuevo edición de Backflip 2011, temporada 2021 Y yo, yo voy a tener todas las luces porque volvemos a la esencia, la esencia de autores puramente Con marcas como Paralansi, Desiderata, Vicky Otero, Pola Loco, los hermanos de TV Corea del Grupo 134 del diseño masculino Y a su vez una convergencia con marcas grandes como UMA, Matiá Vázquez, Brun y Enrique Sarkán Te vamos a estar contando todo en el canal de Vos, en Twitter, Vos.com.ar y en el sitio oficial Nos vemos muy tarde Música